Música Muy buenas gente bonita que nos esta viendo tanto resubido como twitch como en youtube Hoy tenemos un directo interesante porque quiero buscar a todos los cazarecompensas del mapa ahorita de madriza Pensaba que era en youtube, es que no hay nada ahorita que subir en youtube joven Ayer platicamos de eso Ayer platicamos que eso por el momento esta en pausa porque pues no hay nada Y lo que se puede empezar tarda mucho en acabarse Entonces pues ahorita puro twitch va a ser, toda esta semana A ver tenemos que hacer cosas, primero quiero todo, quiero este de aquí, este de aquí Quiero esas cosas y matar a lo que hay atrás de esta puerta Y una vez que hagamos eso nos vamos volando a cubo porque quiero lo de los cazarecompensas Así que en este directo le vamos a dar pero en chinga A ver aquí, me disparo de atrás Ya vi quien, ya vi quien Ah perro baja, órale Ese vaso es un Que pone de seguridad Órale, duérmase Ups, quítate de ahí, quítate de ahí Ya no tienen una pata, una pata eh Un brazo, órale ya, adiós brazos ¿De qué sirve hackear esta madre? Si ya no tiene mano O sea tú mismo lo nerfeas, o sea si de qué te sirve El mío llegué primero, ya cuando sea el último directo pues Pues de muchos No, pero todavía no, falta, falta Pero les digo, o sea ¿De qué te sirve hackear al droide ya? O sea, pues chicos, es inútil A ver, es obvio que es por ahí Hola Ah no, man Quiero que tenías un palo Aquí hay algo verde Wow Eso, eso es holográfico Eso no es para hacer rapel al parecer A ver ¿Qué? ¿Qué encontraste? Órale Nada más encontraste es una picadita Vespeal, vespeal A shinga, a shinga que A shinga que no asuste Bromita Bueno, hoy fue Definitivamente fue el último directo del Diego Díganle adiós Y el Diego, no ¿Qué he hecho? Ahí está el droide inútil Aquí ya no hay nada Vámonos Se ve bien raro la barba del cal Cuando le pega con la contraluz A ver Hay un cofre Hay todo recto Tengo que concentrarme Concéntrate Y nos vamos No, no puedo pasar eso Ahí está el yate del senador No lo han quitado No manches Qué pinche ineficiente es el gobierno Pintura de Cursant A ver ¿Y ahora para dónde? Hay algo para esa puerta De la que no pudimos hacer Ir hace mucho A ver Que venga otro paquete de esos No, suéltate Esencia Mientras el cal Se da esencia Yo me como mi sanguícito No, no, no Bastila Se queda tonta Comparada con mi dominio En la fuerza Ahora Si no saben quién es Bastila Búsquenlo Un túnelse en su mente Por amor a Dios Que un imperial ¿Qué hubo? ¿Qué cuentas? Pues que este directo Quiero agarrar Todas las casas Que están aquí en Cursant Órale Y quiero ir a cazar A todos los cazarecompensas Esto lo tenemos que hacer rápido Hoy es directo De hacer coleccionables Quiero ayudar A mi amigaza A calamar con eso Tengo que hacer Bromitas Ya que seré el último Después de mucho Que hoy no es el último Diego Con una ching Que hoy no es el último Directo Mañana también va a haber Y pasado también Y el domingo también El juego no se acaba Hoy bro Miren Carne Wow Carne Domingo Esta es la chingadera Que estaba en el En el Venator En el juego pasado Me han mentido Mis youtubers favoritos De Star Wars Me acaban de mentir En la cara Ah cálmate bro Ah ya casi Ya caíse Y lo mato Justo así amigo A la misma hora Ves pero no te controló Un alien No 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 Pero les digo Que si yo me quiero Tomar mis vacaciones No los puedo dejar Sin directos Más que necesito Acabar este juego No me puedo ir de vacaciones Si no lo acabo Ahí está Nada más me falta El cofre que está Ay wey Aquí ya no hay nada O si Aquí hay una puerta Camino abierto Pero creo que de ahí Vengo No No yo vengo De acá A chingar Entonces que hay acá Bueno creo que Creo que este camino No podemos llegar Quien sabe A ver Como dijo Yaga el destripador Vámonos por partes ¿Cuál es la zona Más cercana Que yo tengo Para descansar? Todo recto Vamos a Empezar los viajes Rápidos Si puedes irte De vacaciones Pero no quieres Irte acabando Acabar Como si quieres Irte sin acabarlo Que es distinto Exacto Exacto Vespe al De siempre Ay cabrón Ah como jode esto Vespe al De siempre No hace directo Los domingos Ya que tiene noche familiar Exacto Pero la noche familiar Va a ser el viernes Por el día 15 Pero pues yo creo Que regreso rápido Entonces No creo regresar Más allá de la tarde Más bien de la noche Entonces voy Comemos Pusole el 15 Y listo Ya tengo el domingo libre Y les digo El domingo A lo mucho Me van a decir Que ya me vaya De la casa Como a las 7 Entonces pues llego Aquí a las 8 Y quieres regresar Al igual terminas Igual terminas Creo No porque ¿Qué es eso? Sigamos avanzando Domingo es directo A las 3 ¿No? ¿Cómo? A las 3 De la tarde Podría ser ¿Qué dije Que iba a hacer? Esta pared ¿A dónde lleva De tener algo interesante? A ver Es que ya quiero explorar Quiero explorar Podría ser De hecho podría ser Porque a lo mejor Creo que ese día Acabamos el juego Credo Punto medio Entre crudo y pedo No Pues eso no No se puede Joven No tomo Entonces no importa Dónde vaya Imposible que quede así Órale Órale A ver Y la puerta mágica Está acá Ay wey Un directo Unas 3 horas A lo mucho No creo que el final Bueno no Es que si el final Si está largo Y Como se la Ahí está. Si dijeron, ¿por qué el Vespel se quedó callado? Le mordí al sándwich. Pero me pasé de lanza. ¿Habrá un modo de poder ganarle a este robot sin quitarle las manos y hacerlo inútil? No, 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 no. Ah, espérate, bro. Supone que eres mi kompa. Orale, quédese. Niquetito. No, ese droide ahorita va a estar de... No, ya valió madre. Ah, fú. Vale, cállese A ver, esa tirolesa de acá atrás Me llama Vamos a empezar a conectar esta zona Para movernos más rápido Y mientras tanto, otra mordida del sándwich Ves, no tomas, es droga Exacto, o sea, el alcohol es malo Pero si se les atraviesa una marihuana Digo, no, 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 no No, 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 chavos Cualquier cosa que afecte su cerebro No lo tomen Ese no es el camino Jedi Si nublan sus sentidos Se perderán lo bello de la vida ¿Cómo chingado se llega ahí? Wow Ya escuché un telado pregna Por acá, para arriba y a la derecha Vamos a destruir esa zona Aventándole droid Entonces, se está aventándole gente Allá Y de acá, todo recto Me voy a bañar Mamá, qué frío Pero corra, corra Mamá, pues de qué sirvió venir acá ¿Esto abre? No No No, entonces tengo que... No, ya vale Nada Qué viaje tan yokis Órale, encállate Y ahora todo recto para acá Por cierto Encontré un box Del manga de Resident Evil Hecho por Panini Y lo compré Muy bien, muy bien Yo encontré uno Que está en mil pesos Pero está en inglés Dicen, no bro ¿Quién quiere leer esa porquería en inglés? Yo lo quiero en mi idioma ¿Puedo subir acá? No Ah, mira Ah 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 ¿De qué sirvió esto? Tengo una idea Pero no sé si funciona Situación actual Ok Como llego allá Dice que por la pared Pero yo no veo que por la pared se pueda correr Ni a madrazos Ah, no No puede Si no es por acá abajo Pero vamos a Vamos a probar otras cosas Por acá abajo Y todo recto Si llego Hola raza No, si yo fuera este güey ya me estaré yendo ¿Qué estás haciendo? Guau Pues andaban en el precio A mí me salió en mil Varios con todo Y gastos de envío Porque el precio original era en 800 Pues que está bien Digo, no voy a esperar historias canónicas Creo que la única canon es la del La del ¿Cómo se llamaba esto? De la operación Del código Verónica Ese Pero los demás no Canónicos no son Pero aún así Entretenidos están Y pinches viñetas Como que ahí se emocionaron Y ahora Por esa caja hacia arriba Y pues ya, ¿no? Todo recto Ah, chinga Ok, piso de arriba Ok, ok Entendible Lo recomendé Porque me lo recomendaste Y porque estoy armando Mi mini colección de mangas Está bien, está bien Está bonito A ver Ahorita tengo que ir Para arriba de este lugar Entonces es para acá Aunque técnicamente Me marca que es acá arriba ¿Cuál es el chiste De poner ahí Un espectacular? Si la única gente Que lo va a ver Es la gente De esta azotea O sea, ¿hay mucho comercio En ese edificio o qué? Ok, según esto Ya vi el cofre Ok Ya aguaché el cofre ¿Qué están promocionando aquí? Quisiera leer Ahora Entender esas madres Para ver Qué están Patrocinando aquí Qué planeta es este Es Chandrila, ¿no? Según yo No sé por qué Les pregunto eso Si la mayoría de aquí Ni sabe de qué estoy hablando Ahí está Mordida del sandwich No sé por qué Lo lleva el diablo Ahí está, ahí está Vamos a aprovechar Que están largos Para hacer saltos chidos A ver Ahora quiero llegar ahí Porque aquí dice Que está al 90% Explorado Este está al 100 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 Al 100 Al 100 Al 100 Al 100 Al 100 Sí, o sea Nada más nos falta Explorar acá Esta pequeña cosa De aquí Y listo Tenemos todo Cursan explorado Entonces vamos Al punto de control Como chingados Como chingados Hice para llegar aquí Por acá No, yo ahorita Ya quiero que salga El pinche juego Donde vamos a hacer Una mercenaria Que se recompensa La verdad No sé cuál sería El término adecuado Para esta chava Y en el mundo De Star Wars Yo sí quiero ver Cómo van a hacer El mundo De exploración Viendo que no tenemos Poderes Jedi O al menos No se ha dicho Que tenga la fuerza Espero que no Toma Y si me dan libertad Yo si me uno al imperio Yo sí voy a salvar A mi galaxia A ver Si ustedes estuvieran Bueno El Diego no va a contestar Porque pues está En la bañación Pero si estuvieran En el universo De Star Wars Ustedes qué harían Imagínense Literalmente De un día para otro Aparecen aquí Con mil créditos En el bolsillo O sea como mil dólares ¿Qué harían? Tengo que despejarme ¿Cómo se ganarían la vida? ¿Qué es lo primero Que intentarían hacer Y así nada De volver a mi planeta? No, no existe la tierra aquí Agüita de limón ¡No! Yo quería habilidades No eso Yo ya sé pelear Pregunta Oh no El Diego no se está bañando ¿Hay opciones O tenemos que inventarlas? No, pues tú ¿Qué harías? Te digo Acabas de caer En el universo De Star Wars Digo literalmente De un día para otro Despiertas Y Estás en una pinche nave espacial ¿No? Y te dice un vato Ah pues Bien Cotor No, pues te encontramos Y te dejamos dormir ¿Qué? ¿A dónde te llevo? ¿Qué quieres hacer? O sea veo que tienes dinero Entonces tienes mil créditos Entonces yo te llevo A donde quieras Te cobro cincuenta créditos ¿Qué pasaría Si una persona Se manosea tanto Que se le acaba La leche No, pues tu cuerpo Crea más Es como dijera Si se te acaba La sangre No, pues el cuerpo También crea más Comiendo y Bebiendo agüita Ya vamos a tener Todo esto Ya acabé de bañarme ¿Cómo se bañan así? El camino del Jedi Mejoraste por completo Tres árboles de habilidad Y el sable doble Y el sable con blaster Me vale madres Vamos a seguir ahorrando Pero no, espérate Viaje rápido Viaje rápido Entrenamiento Posturas Viaje rápido Vámonos Para Quedarnos que era aquí ¿No? Gastaría todo En tunearme ¿Cómo? En tunearme Y dejar de lado Lo más posible Mis necesidades naturales Y desempeñarme Lo mejor posible En cualquier Labor Y probar a ver Cual me gusta más Fíjate que tendrías Un problema muy grande O sea Tu plan literalmente Es de Como Cyberpunk ¿No? Ir a modificar Tu cuerpo Si se puede No sale caro En Star Wars Porque hay pandillas De adolescentes Que ya se tunean El cuerpo Pero Vas a ser discriminado En algunos trabajos En algunos lugares No aceptan Gente modificada O sea Si quieres ser Por ejemplo No sé Algo muy banal Un cocinero Están en decir Aquí no aceptamos Gente que tenga El pinche cuerpo Tuneado Por eso Normalmente Se ve un poco Más en pandillas Ajá En pandillas Como que son Gente indeseable Porque te quedas En el punto medio De ¿Este wey Qué es? ¿Es un droide? Es un Es un ser Orgánico ¿Qué chingados es? O sea Los droides No te van a aceptar Tampoco Porque hay Lugares Para trabajo De droides Hay bares De droides Y todo eso Los droides No te van a aceptar Porque eres orgánico O fuiste orgánico Y los Y los humanos Tampoco te van a aceptar Porque van a decir Pinche droide ¿Qué eres? Entonces Ahí hay un problema Pero podría ser Bueno de mecánico El problema O sea Te puedes modificar Todo pero El cerebro no Entonces no puedes Aprender mecánica Así tendrías que aprender Cómo funciona una nave Y también En el mundo de Star Wars No te pueden hacer Un ser Totalmente Totalmente mecánico Eso no te ha podido Todavía Lo más cercano Es el General Gribus Y el General Gribus Son dos pulmones Corazón Y cerebro Y ya Pero más mecánico No se ha Más mecánico Ajá sí Más mecánico No se ha podido Lamentablemente Al punto de que Es un ser Totalmente inorgánico Pero pues Estaría interesante Aunque no sé Si con mil Mil teutos Te alcanza Sinceramente O sea Tunearte todo No a lo mejor Te alcanza Para Para una manita Robótica Y un ojo Pero todo el cuerpo No creo Pero mira Al menos Sabemos que Las bandillas Que se tunean Te aceptarían Y podrías Empezar a robar Hasta que le Codes un problema A la administración Local ¿No crees que Sería bueno No manosearse? No es tan bueno Porque estás Reprimiendo Una necesidad Humana básica Que es La autosatisfacción Es como Si me dijeras Que estaría bien No reír Bueno pues De que se puede Se puede Pero La felicidad Es una necesidad Oh miren Entrenamiento Yo lo que haría Con estos mil créditos Si sería Llévame A A ver Necesito Un planeta Un planeta Intermedio Ah su perra madre Espérense Espérense What the fuck What is this No no Espérate Ya me mató Excelente inicio Umabros Que violento Como quedó Rencor El eco sigue aquí Síguele Síguele Pero bueno Eso de sería malo Pues literalmente Sería como si me dijeras Sería malo Dejar de comer O sea Literalmente Morder y Tenturarme ya Toda la comida Y nada más Tomarme el licuado Pues malo no es Pero Es raro O sea La misma naturaleza Humana No manches Te estoy esquivando Te dice que pues Estaría raro Todo bubeado Te estoy esquivando Wey Todavía hay algo Que está mal Pero bueno Volviendo a lo de Star Wars Les digo Yo le diría Al piloto Que me llevara Necesito buscar Un planeta Normal No quiero un planeta Pobre Pero tampoco Un planeta rico ¿Por qué no me van a pelar? No Ya Basta No se vale No te vale No se vale Estoy peleando con tu pinche Amigo Pero bueno A ver Un lugar así Un planeta Intermedio Piensa 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 Eso no funcionó Nomás que todos los planetas Que me vienen a la cabeza No son intermedios Son muy ricos Son muy pobres Diría Corellia Pero es que Corellia Depende de la época Corellia Antes Es Antes del imperio Y durante el imperio Está ojete Ole Y después del imperio Pues ya se pone chido Pero ya sería un lugar Muy urbano Y muy Muy rico Míralo 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 No pues yo creo que sí sería Iría a Tatooine Pero Tatooine Después de que Boba Fett Ya lo deja Siendo un lugar Decente Y ya les diría Oigan bros Miren Les tengo un Les tengo un invento Bien chido Agarren carnita De banda Y le van a poner Esas especies Y les invento La carne al pastor Y luego les digo A ver bros Miren aquí Si hay pan Y hay galletas Claramente hay algo similar Al trigo Entonces les digo A ver Si hay algo similar Al trigo A fuerza tiene que haber Por aquí maíz Entonces Les hago unas ricas Tortillitas Y a huevo Ya tenemos tacos al pastor Y empiezo mi negocio Y una vez que sea popular Me expando Más planetas Termino llegando a Kursan Vendiendolos como Comida Neto Me va a matar Me va a matar Ya ya estás muerto Ya estás muerto Ya estás muerto Órale Mira mira Viste morir a tu compa Menos 10 de Ah Menos 10 de Juan De valentía Ya no hay estimulantes Cal Acá 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 Con esto Rápido Urra ¿Tú crees que si los clones No tendrían el chip Ese los Jedi Ganarían contra la orden Pues estaría muy complejo Porque la orden Jedi Pues es de la orden O sea Muy bien Como chingados la orden Le ganaría a la orden O sea Si los clones No hubieran tenido el chip O por alguna razón No se hubiera activado Pues Una vez de que La república Los malos Los de Los B1 Ah La federación Nah Si Sin duda Sin duda O sea Literalmente Pues la guerra Ya estaba ganada De hecho se ganó La guerra De los clones La ganó la república Luego de que se ganó La guerra Se activó la orden Pero pues si O sea Literalmente La orden La Esa guerra La ganaron los clones Turururu Podrían haber tenido Un poco de O sea Podrían haber sido Una pelea pareja Si no hubieran sido Manejados por Darth Sidious Porque pues Ten en cuenta Que al final de todo El plan era que perdieran Su técnicamente líder Estaba orquestando todo Para que perdieran Pero si no Pues hubieran estado parejos Pero de todos modos Hubieran ganado Un clon es mejor Que un droide Más caro Si Pero pues más efectivo Cuando estaban Descantado ¿Qué? Vámonos Pues ahí está Técnicamente ya tengo Cursan al 100 ¿No? No Vámonos Aquí hay otro punto De meditación ¿No? Vámonos para acá ¿Cómo va a andar paseando? A ver Se supone que si ahora Me meto a la mantis Ya tiene que ser todo O sea El líder Ese activó Los clones Cuando la orden Estaba débil No Es que no era Una cuestión De la orden débil Es que El plan fue muy complejo Vea las pelis Joven Ya está al 100 ¿No? Cursan 100% Explorado Ahí está Cobo 60 De vuelta a Cobo O sea El plan de esa guerra Literalmente era Un Jedi O sea Agarra su ¿Cómo que no? Pues tienes teléfono Afuera tienes acceso Si estás viendo mi directo Afuera tienes acceso A las películas No me puedes decir que no Pero les digo El plan de la orden Era Vamos a agarrar A un Jedi Y lo ponemos Al mando De una legión Una legión Son un chingo De clones ¿No? Y le dicen Tú general Kiadimundi Te vas a ir a ¿Cómo se llamaba El planeta Donde estaba peleando El Kiadimundi? No me acuerdo Pero bueno Te vas a ir A ese planeta Tú general Ahí la secure A otra Jedi Te vas a ir A Felusha Tú general Te vas a ir A tal lugar A Christophsis Y así A cada uno Lo mando Muy lejos De otro O sea A un planeta Distinto Con toda una legión A pelear Una vez que ganaban Ahí si ya Echaba la llamada Y le decía Oigan clones Activen el orden En 66 Y pues no mal Literalmente el Jedi Contra Más de 5000 soldados Y esa Ah bueno Pum Lo balaseaban Y pues ya Ese era el chiste De la guerra Alejar a los Jedi De todos Porque todos Estaban en Cursan Y pues dejaron Técnicamente En Cursan A los más débiles Ahí por donde llega El Darth Vader Con su legión 501 Y el templo ¿En dónde la busco? No te puedo decir Porque a Twitch Y a YouTube No le gusta Que mencionemos Esas páginas Manejadas por Piratas Como Jack Sparrow Pero hay páginas Dios mío O sea Tiene internet Jóven Por amor a Dios Busque Busque páginas Para ver Star Wars Y le tienen que salir Dios mío Jóvenes Tienen el mundo La tecnología Al alcance De su mano Y preguntan eso Necesito Echar un Viajesazo rápido Quiero todos Mis cazarrecompensas Y según lo que vi El primero Está En la zona Donde vimos Donde vimos Por primera vez La materia Esa de Cobo Pero no me acuerdo Dónde era Creo que era aquí Creo que era aquí Sí Vámonos Sí las busqué En esa página Bueno pero esa página Ya no existe Más anuncios que nada Y no tengo cuenta De Disney Y las busqué en YouTube No pues en YouTube No ni a golpes Puedes verlas en TikTok He de creer que ahí están A fuerza Iban a estar en 50 partes Pero ahí están Con episodio 1 Star Wars TikTok Y a fuerza vas a encontrar Un vato que Lo subió en 60 partes Y pues ya lo vas viendo Digo no Si Me voy a cansar Entonces ya cállese Digo que no Entonces ya Ni modo No moleste Uno le está dando O le está dando opciones Si no quiere pagar Por Disney Incluso no puede Si no quiere Buscarlas Porque mucha Publicidad Y todo eso Y no las quiere ver En TikTok Pues ya Pues que quiere La de querer ver En Blu-ray En una pantalla plana Y gratis Nada pues no Nunca se va a poder eso Ya te escuché Perro Ya te escuché Está bloqueada Esto no estaba bloqueado La primera vez Que vine A chinga Y como llego Entonces a mi A mi lucha Ah pues Correcto Y tu nieve Exacto Y la nieve De que la quiere No me veas No me veas Orale 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 Ay cabrón Alguien dispara Yo te dispararía Pero no traje Mi blaster Estos druides Como me chocaban En el anterior juego Lo bueno es que Sigue siendo Como en el anterior juego Ah lento Vale Le pude haber hecho Un ejecutivo bien padre Pero La regué Olé Eso no lo podía Estivar en el anterior juego No más Escánealo Uno menos Ay no bro Espérate No 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 Tú tranquilo Tú ahí Estate A ver Vamos a ver El video que estaba viendo Para ver Dónde está el que sigue Ajá Ajá Le gana Vamos a lo mejor Ponerle pausa ¿No? Porque qué tal Si vienen Y me pegan Tú 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 Orale Pinche youtuber Muévelas Ahí está En el Cubierta del observatorio Hay que ir a la cubierta del observatorio Necesito abrir la puerta en la que estaba antes Es esta No se abre Ah chinga ¿Sabes cómo funciona esa fiche puerta? Bueno ya Bye Aquí hay un cofre o algo Ayúdenme Sí Mira hay un cofre aquí Efectivamente Ahí hay un cofre Bigote ligero ¿A poco un Jedi Se le permite atacar Con alevosía Y ventaja Pues Depende Depende de A qué estés atacando Con alevosía Y ventaja Si es un animal O Bueno no No creo que sea un animal Pero si es un robot Pues sí No está vivo Qué honor Tiene un robot Si es un animal Supongo que si el animal Tiene mucha ventaja En ti Y deberías hacerlo También Por ejemplo Bueno es que eso no se cuenta Como un animal Pero En la antigua república Había unas cosas Llamadas Ratgulls Esta cosa El ratgull A ver Qué es el observatorio Para empezar Era Es un animalito Muy extraño O sea Háganse cuenta Que es un hombre Todo pálido Y Este es el observatorio Cubierta del observatorio Un hombre Un hombre todo Pálido Sin ojos Con garras Y si te muerdo Rasguña Te vas a convertir En una de esas madres O sea Yo dudo que Los Jedi Dijeran Vamos a darle Ventaja a esa madre Para un combate honesto No Mátalo Esa madre Es una infección Y nos puede convertir A todos Pero si es un oponente Que tú Te vas a enfrentar A él Ahí sí Estaría mal Estarías usando El lado oscuro A ver Ya estoy en la cubierta Del observatorio Ahora para dónde Tengo que ir El vato trepa Hay unas bollas Salta todas las bollas Ok En la parte donde había droides Ok ok Ya Facilito Entendible ¿Cuál fue el Jedi? ¿Cuál fue el Jedi De los malos? No sería un Jedi De los malos Que fue más poderoso Sin contar a Anakin O sea De los Sith Te refieres a un Sith ¿No? O sea O a un Jedi oscuro En general El más poderoso ¿Quién sería El más poderoso? Es que no sé Hay muchos vatos Que podrían estar en ese Que podrían ostentar Esa Esa idea Yo diría Uno muy poderoso Es este Darth Darth Nihilus El señor del hambre Ese vato se dice Que tenía el poder Para comerse un planeta entero Literalmente O sea Se paraba en el planeta Y huevos Absorbía toda su esencia Seres vivos Todo lo dejaba seco ¿Quién? Darth Nihilus Darth Nihilus Pasaba mucho Pero eh Goku Super Saiyan Uno pone Hola soy nuevo Hola soy nuevo En este canal Lo repitió dos veces Para que estemos Para que nos quede claro Pues hola jovenazo Bienvenido a este hermoso canal Estamos buscando Cazarrecompensas Pero la verdad Estoy perdido Ya me ubiqué Ya me ubiqué Dicen que está Allá abajo Dicen ¡Ah! ¡Quietos! 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 ¡Ah! ¡Órale! ¡Ah! ¡Puches! ¡No hay de casa! ¡Ay! Una pregunta ¿Qué es xenofobia? XD ¿Xenofobia? Tenerle fobia A los xenomorfos ¿No? O sea A los aliens ¿Sí no? Ah pues xenofobia es Ay ya los vi Ya los vi Ya los vi a los perros Ah no más Son tres ¿Hay alguien ahí? Literalmente Es ser intolerante Con personas Discriminándolos Por su raza Identidad O religión ¿No? Eso es ser xenófobo O tener xenofobia Aunque es raro Usar la palabra Fobia Porque pues Fobia es miedo Y pues a esa gente No les tiene miedo Les tiene odio Entonces es otra cosa Curiosidades ¡Ajá! Espérense Estos güeyes ¿Me van a contar como tres? ¿O nada más cuentan como uno? Oye le manda saludos a mi primo pequeño Se llama Lucho Portuano Puta bien Que luche por lo que él quiera Si yo fuera Yo lucharía Pero por No sé El descarga O el Hanson O algo así Pero yo que soy Para juzgar ¿Por qué Por qué lucha cada gente? Madre Quédate quieto Ya Ven para acá Y eso contó como Como No Es uno Qué asco Es broma No es en serio No Está bien bro O sea Yo no juzgo Digo Cada quien puede luchar Por el culo que quiera Pero yo lucharía Por el de otra persona Bueno ya Obtuve lo que quise A ver Siguiente cazarecompensas Ay no Este es el whatsapp Lleva el diablo Ya les gané Ya les gané El siguiente está Órale Extensión lumbrosa de covo Extensión lumbrosa Extensión lumbrosa Ya le hizo suma al mapa Vamos a ver bien Está en un lugar medio alto Creo que está Está viendo este lugar No Está así A ver el mapa está así Está aquí Puesto Puesto Ascensor a la montaña Puesto Puesto imperial A chingar Está bien complicado De orientarse Con estos mapas Es este de aquí Aunque no manches Todo dice Puesto imperial No dice Extensión lumbrosa Ahorita los leo Ahorita los leo Que me tengo que estar Acomodando Extensión apañada No manches Es este lugar Pero pues aquí se llama Diferente Hinch español de España Cómo nos viene A molestar el desmadre A ver déjame pedir Mientras comentaban Llevo tiempo Nos ponen Llevo tiempo Siguiéndote en YouTube Con el mapa No es muy amigable ¿De qué país eres? Espera Yo soy de México Y CJ Me pone de Perú No manches Aquí tenemos gente De Perú Argentina México Colombia Y hasta Y un español Que nos hizo right Ya casi completamos El Ya casi completamos El esquema de países Yo soy de Venezuela Pues ya tenemos Un venezolano Tengo que Voy a hacer un álbum Voy a ir poniendo Voy a ir poniendo De los países Que vayamos teniendo A ver ¿Dónde chingados Está mi Mi punto Para reposar? Creo que la Acabo de regar Todas Yo tenía un elevador Allá abajo Guap Mentiroso No hay de Colombia Cómo no Se de ir de Colombia Me acuerdo Que hasta hicimos La broma De que Nos trajeron Un poco De harinita De su país De azúcar De su país Pero en polvo A ver Yo vine de acá Hay un elevador Más chido Que este Que me lleva Más alto Bueno miren Pues por acá abajo Literalmente Hay uno acá Vámonos De Venezuela ¿Qué tal las cosas Por ahí? Pues mira Al menos Casi me mato ¿Quién es? La verdad no sé Porque no me acuerdo De los nombres Tengo que despejar La mente A ver Mapa intuitivo Digo Como estén En Venezuela Sabemos que Como tal Ahora quien se está Llevando los trastes feos Es este Acá Que se ha hecho una pañada Es Argentina Los dejo otros 5 segundos Que necesito Volver a ver el video O sea Extensión lumbrosa En latino Es extensión Apañada Ajá Es el mismo lugar Se va a ir recto Va recto Va recto Va recto Sigue recto Sigue recto Va todo lo recto Que puede Kira a la derecha Pasa a un lugar Bien tenebroso Donde claramente Slenderman Te puede salir A tocarte por atrás Y lo atacan Por la espalda Perfectísimo Entendible Bueno normal Nada especial Conforme Conformame Con computadora Que no es muy buena Más allá de correr Juegos de PCP Y ya votaron Al dictador De Maduro No No creo Y la economía Y la política Cómo están Las cosas Por allá Es pues igual Que Por eso mejor No tener nada La vida Del latino Sufrir Por gobernantes Ah hijo Hijo de tu madre Y tener mala vida Como debe de ser Eso crea hombres Miren Miren Aquí Aquí El pinche campero Aquí Aquí Miren 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 Ah Ah Son dos Justo aquí Amigo Creo que debí descansar Antes de venirme A Chile A pelear Con estos bueyes No Ah Son tres Genial Fantástico Excelente Quieto Orale Dos hables Los que no se ven Es que yo vengo Del soul Ah Hijo de su madre Me va a dejar Aventar los hables Necesito ayuda No puedes soportarlo Ah Creí que era explosiva No cegadora No Estos bueyes No atacan cuerpo a cuerpo No me sirve Hacer la defensa Y Si atacan cuerpo a cuerpo No se bloquean A ver Siéntate Ya No Espérate bro Ahora si Sigámosle A ver A ver Ahorita los Ahorita los Dejen Lo que quiero De matar Orale No quieres escanearlos En youtube El bendy es protector De la tierra Este era chido Jugar los otros El bendy es Alien force Vilgas attack Cosmic destruction Si me lo se Si me lo se Juega Lefordea 2 Lefordea 2 Ya lo jugué todo Tanto las campañas Del 1 Como del 2 Y si Podríamos jugarlo En enfrentamiento Y eso Pero es que Hay más cositas Que jugar Por ejemplo Este juegazo En versus A ese O creo que Un directo Si lo jugamos Así Creo La verdad No recuerdo Pero Que ya los jugamos Ya los jugamos O te dieron El D1 Guap El F1 La verdad No no creo No hemos jugado A nadie online Eso si recuerdo Porque me hubieran expulsado A ver Siguiente casa Recompensas Lo malo es que Aunque mate a 3 No me cuenta Como si fueran 3 Me cuenta 1 Y este sería el sexto A ver El séptimo está Ay no manches Que está en Cursant Hijo de toda tu madre Yo estaba ahí ¿Qué hace el cabrón En Cursant Para empezar Bueno pues De vuelta a Cursant Donde el pinche youtuber Que estoy viendo Me haga volver aquí Me voy a encabronar Y ya has jugado El GTA 3 En directo En directo no De hecho El GTA 3 Fue el primer GTA Que subí a mi canal De YouTube La primera campaña Que jugué Por si lo ves Me vas a ver Todo acá Bien tímido De muy buenas gente Aquí estamos En otro directo De GTA 3 Y jejeje XD XD Sé que lo has jugado En YouTube Ajá Pero en directo no Pero ya lo jugué Ahí está toda la campañita Subida Esa campaña Me divirtió un chingo Porque Ahí fue donde Empecé a meter memes De modo esponja Pues fue el primero El memardo De cuando me se bajaron Me cerraron El camino Tres kurumas Del FBI Y se bajaron De cada uno Cuatro policías Con memes 16 Y todos me quedaron Viendo yo de Ah ya valió madre Y fuá Como queso Debería haber ido A la cantina A cobrar las recompensas Que acabo de tener Pero nada Mejor todo de un madrazo ¿No? Para hacer ritos M16 No eran M4 No Eran M Son M16 M4 Es en el GTA 5 Y GTA 4 Para arriba Pero en el 3 Son M16 Y lo sé Porque el pinche calibre Está muy cerdo Tengo mucha tarea Pues hágala joven Entre más rápido La haga y menos Se queje Más rápido La termina A ver ¿Dónde chingados Es esto? Es en una Plataforma Larga Es aquí Aquí está Necesito Ir al puesto De descansación Más cercano Está Después de pasar Estos engendros Hola gente linda Dame ese escudo Deberías jugarlo En directo Juegaso Ultra difícil El GTA 3 Pues Podríamos Hacerlo Con la versión Definitiva Aprovechando Pero es que Les digo que Se siente raro Han pasado Dos años Pero siento Que sigue Como que Ya jugué GTA 3 Volver a jugarlo En el canal Como que Tienen que pasar Cinco años Para que sea Otra vez Rejugándolo Era Como te odio Pero te lleve En figura Perro Espera Tengo dos GTA En mi tostadora Con cámara ¿Cuál es? El Vice City Y el San Andrés A ver Dónde está El punto Para descansar A través De esto En GTA 4 Y GTA 5 Ah nomás Obvio ¿No? A ver Vámonos Acá Al menos Esto es rápido O sea Los cazarrecompensas Hasta ahora No me están Causando problemas No son La gran cosa Ahorita va a venir El Ahorita va a venir Cat Vein O Boba Fett Y me van a partir La cara Supongo que No pues yo estuve aquí A ver Yo si quiero ver En qué parte Me va a atacar A que te hace recomendación No es porque yo aquí No es porque yo aquí Claramente estuve O ya lo maté ¿No? Falta que eso pase Órale Rápido A ver El vato se va por acá Se tira Voy a pasar Voy a pasar por una puerta No manches Pues yo estuve ahí Ah mira Detrás de la caja Como buen campero Hijo de toda su madre Ah mira Nada más A ver Ahora si De vuelta a leerlo Chavos Yo solo tengo Los tres clásicos Eso está bonito Yo también los tengo En mi teléfono Y me doy asco Porque ya lo Con esa sería Como cinco veces Que los he comprado De hecho cuando voy A clases de Le presto mi celular A un chico que tiene Harto dinero Y encima Me pasa la tarea Uff Un alma Por otra alma No man Yo recuerdo Que cuando iba En la secu Todos teníamos PCP Y ahí Echábamos nuestras partidas En el receso De GTA Liberty City Y Stories Multijugador Y nos Nos baleábamos En la calle Mira 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 Órale El casco De esta chava Está bien chido Estás bien chida Morirás primero Ah No veo Y creo que la música Que está sonando Tiene copyright Órale Adiós Ah cabrón ¿Cómo es eso? ¿Por qué mis hables Se transformó en eso? Ves Tengo que irme a dormir Bro Chao Chao Jovenazo Si me interesa Este video Se resume Y mañana Lo tiene ahí Fresquísimo En el canal De youtube Me dieron Por si no se quiere Perder nada De esto Hijo de tu madre Ni que fuera Vaper Para que lo llamen Vespe Mi nombre Se resume En mucho ¿No? Vespe Vespe Hubo un chavo Que una vez Me llamó Vespito Y eso se escuchaba Muy mal Y le dije No bro Así no Porfa Y dije Mejor Vesperalcito ¿No? Menos Funable A ver Antes de Largarnos De Cursant Habrá otro Cazarrecompensas En este lugar Ya casi Acabamos Este es el 7 Nos faltan 10 O sea Yo siento Que este Este vato Si lo quisiera Hacer más rápido Pues Quitas la madre De cómo matarlos ¿No? Pues matarlos Es fácil Les pegas Y ya Cazarrecompensas 7 March Forja Automatizada Luna Destruida Puta madre A la luna Entonces Tengo que Concentrarme Mejor PNP Esperal Si, si A huevo Mejor Bergdano ¿Verdad? A ver ¿Dónde está Mi nave? ¿A dónde deberíamos ir? Este güey ¿A qué hora Se va a ir a Jed A entregarle La brújula La senda oculta Y luego, luego No molesten Luego Me voy a bañar Chau Todos se bañan En la noche No se enferman Pero bueno Adiós Jovenazo Adiós CJ Mi amor Qué chafa Que estos güeyes No hablan En el 1 Artas pláticas Tenían estos chavos Cada vez que viajaban Bueno Mientras volamos Vamos a aplicarnos Un tuneo Esto ya está Al 100 Esto ya está Al 100 Creo Que por mi bien Debería empezar A mejorar Esto Aunque no lo use Ahí está A ver En la fuerza ¿Qué no me he metido? Es que esto de atracción La verdad Yo no soy mucho De atraer Y empujar gente Y luego en los jefes No se usa Y esto de lo de concentrado También no lo uso tanto Así que definitivamente Si yo fuera un jedi En el universo De Star Wars Mi sable sería De color azul Porque soy más guerrero Es un buen momento Para revisar nuestro equipo No, la verdad No, no es buen momento No sé ni para qué Siempre me meto En esta mesa Si no le voy a cambiar nada Llegamos gris Está chido Como el campo gravitacional De la luna Hizo que los escombros Que salieron de ella Se convirtieran En un anillo Como Saturno Una chingada A ver, otra vez A ver el video Porque según esto Está luego, luego Aquí abajo A ver, tú no tienes Nada que opinar De este mundo Ahora no Necesito tiempo Para pensar Uy, qué mamila Ahí viene Lo que viene Vamos a ver Que así A ver, está en el punto Se va a echar para atrás Va a entrar por la puerta Grande Va a ir recto Va a seguir recto Y se lo va a topar Magnífico Excelsior Echamos la meditación Yo era literalmente recto Y me lo voy a topar Aquí al perro campero Ay, cabrón De hecho, creo que me acuerdo De esos dos Porque una vez En las veces que Me jugué La primera vez que jugué eso Me vine para acá Y esos güeyes me mataron Vale, bye Ayúdame, Bidi ¿Tienes miedo? Es demasiado para ti Que bro, que es demasiado Si, vejamos Se supone que cada uno De estos tiene una historia Y me ha estado valiendo verla Se supone Droid de cazarrecopias De los vástagos de Haxion Droid de los vástagos de Haxion Y la diferencia ¿Cuál es de estos dos? Que uno dispara Y el otro, ¿no? Hola, droide Siguiente, siguiente Que la fiesta no pare Lo bueno es que esto Les está sirviendo De tutorial A la gente Que lo llegue a tener Y no sepa Donde están ¿Exterior del hangar? ¿Del hangar de qué? 11 y 12 Más bien 10 y 11 No, no manches Creo que ya valió Creo que ya valió Pues no manches No puedo llegar A esta zona Aún no En lo que voy de historia Aún no llego aquí Ah bueno Podemos ir Pero a estos Que están acá El 10 y 11 Todavía no puedo Porque no conozco Ese lugar A ver A ver Desde el inicio Si 9 y 10 Definitivamente El 9 y el 10 No los puedo matar No Es 9, 10 y 11 O sea Si cuenta Los Si son 3 En la misma zona Y no los puedo ir a matar Lamentablemente 12 y 13 Si puedo Esos si están en queda No, entonces Vámonos de aquí A qué se dedica CJ y Goku No vi el mensaje De CJ Y el de Goku Y el de Diego Pues es que todos Son chabalones Todos tienen tarea Ya Ya aplicaron la huida Se han ido Volverán Bueno Diego tal vez vuelve Pero los demás No creo Bueno Ahora si Después de mucho Nos vamos a Yeda Pero no vamos a Yeda A hacer la misión principal No inventes Yo también estoy A tope de tarea No más Todos tienen tarea Y que hacen aquí Eso es lo que me da miedo Que Les digo que Si llego a empezar La maestría Bueno Empezar No sé por qué Siempre digo empezar Porque no es empezar Es continuar Es un 4 Si el próximo 4 Me aplican lo mismo Vale madre Vamos ahí fuera Ves Peral Para tu información Que no se active Ninguna cinemática Por favor Vamos hacia Yeda Vámonos ¿Crees que Córdoba Pueda reparar Esa brújula? Si Apuesto mis créditos A que sí puede ¿Tienes créditos Para apostar? ¿Qué quieres decir? Tanalor Estamos tan cerca Tengo muchas ganas De ver Tanalor Yo también Pero no vayas a empezar Una escuela de brujería O algo así Y definitivamente No vayas a invitar A tus hermanas raras Pero ahora están aquí Chris A tu alrededor Acabo de sentir algo Chris Tú también lo sentiste ¿Me tomas el pelo? Huevos Se mancharon Abusaron en la tarea Me atascaron Mi puente Llevo haciendo tarea Desde el miércoles Es lo que me da miedo Tal vez ya no hay streams Yo estoy viendo Tu directo Mientras hago la tarea Ah, perfecto Perfecto Ya que uso tablet Y puedo hacer Una ventana chiquita Entonces no me pierdo nada Perfecto Perfecto Vamos Jeddah Nada más Qué bonito juego Y yo no veo Que aquí la gente Se esté quejando De que es que no es Pregable la parte Del espacio Ah, pero si es Starfield No, 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 no No, no, no Como no salió En mi consola Hay que tirarle CAC A ver, a quién le cayó La piedra A ver, sé que quieren Que hable con Córdoba Pero sinceramente No ¿Dónde está el lugar Para descansar? Que claramente Me está marcando Que existe En este lugar Que no se active Una cinema Ah, no Es que es arriesgado Me voy a ir Por el otro lado Aunque me quede Más lejos Simplemente Porque no quiero Activar una cinemática Porque les digo Que a partir de ahí Yo creo que se acaba El juego Y sí me gustaría Que puede ser eso De hecho Viéndolo bien Si acabo Bueno, no puedo acabar Ahorita Desde las casas De recompensas Ni a patadas Es que tendría Que organizar Muy bien El episodio final Porque a ver El episodio final Es una sección En jeddah Que yo digo Que sí me tomo Una horita Una sección En una base Imperial Que yo creo Que también Me tomo Otra horita Y luego El final El final No está tan largo Realmente son Como 30 minutos Entonces serían Dos horas y media Pero tendría Que volver a matar A los cazarrecompensas Entonces Sí serían Tres horas El último directo Partirlo En una hora y media Pero es que ¿Cómo parto Eso en una hora y media? Pues está canijo Quiero salir Déjenme salir No me dejen salir A ver Pues vamos a intentar Pasar a través De ellos Mira ahí están Ahí están Ahí están Muy bonitos Ellos Muy bonitos Ellos Aquí no hay cajas Vean Vean No hay cajas Qué bonito Archivo Sir No hay cajas Pertedero Pertedero Yo nada más Vengo por un cazarrecompensas Y mírame Aquí perdiendo el tiempo Buscando cajas Sí, sí, sí A huevo No, no, no No, no Ni te atrevas Mijito Ni te atrevas Como que no se puede usar El viaje rápido Listo para partir No manches que no me puedo salir Dino ya valió madre No puedo hacerlo Hasta que pase la historia Entonces ya Hasta aquí lo tendremos que dejar Ví a unas criaturas Ví a unas criaturas Bastante feroces En el desierto Así es Aunque sospecho Que aún no has conocido A la más feroz ¿Ah, sí? Aléjate del Scryton Dorado Noble Pues es una criatura Antigua y traicionera Si te ves obligado A confrontarlo No confíes En sus movimientos Pues ataca de repente Y en rápida sucesión Lo tendré en cuenta Ahora lo quiero matar ¿Te gustaría echarle un vistazo A un tesoro sagrado? Ah, pues no tengo nada No pierdas nunca tu curiosidad Entonces no me puedo salir Ni aunque quiera No, no, ma No te puedes ir O sea, no El juego te dice No, pues ya llegaste aquí Órale A ver, ¿me puedo ir en la mantis? No, pues esto no me lleva a ningún lado A ver Vamos a ver si me puedo ir en la mantis Si no, me acabo de encerrar aquí ¿Cómo chingados me voy? ¿Por dónde chingados vine? No, ya me perdí Dime por favor Que la mantis está abierta Y me puedo largar Mínimo para ir a Oh no, las baterías del control se apagan Mínimo para regresarme a Cobo Y cobrar las recompensas Que ya tengo Hola señores Buena y próspera vida No, si me puedo Si me puedo ir Ahora vayamos a A Cobo, a Cobo, a Cobo Volando a Cobo ¡Bien! Llevo rato queriendo ver Cómo va Monk Ok, definitivamente No puedo hacer ahorita nada En Jedha Ni en Cobo Este sería el 12 y 13 Y el 14 y 15 Creo que el 14 Si podría ir por él Pero El 15 y 16 Creo que El 15 no puedo El 14 también está en Jedha Ajá Y luego tengo que ir a hablar con la chava No, pues ya Me quedé Literalmente Me acaban de dejar aquí pausado Ya no puedo Seguir cazando recompensas Hasta que avance la historia Estamos a punto de salir del hiperespacio Pero es que si Si sigo avanzando en la historia Pues se acaba el juego Bueno, miren Mañana lo que podríamos hacer Es que Hago todo lo que es la historia de Jedha Y un poco la venganza de No Ya veo Bueno, no Pues a ver mañana Qué hacemos con lo del final Digo, creo que Mañana se podría acabar el juego Creo que mañana Se podría acabar Pero si sería un directo Largo y tendido Sin distracciones Pero bueno Ya no habría mucho Que explorar También Entonces Creo que mañana Se acaba Ahí moví el mouse ¿Qué me escanea, perro? A ver, mi calamarosa amiga ¿Qué estáis poniendo fin A los piratas? Pero mira nada más Dudo que se hayan ido Solo estarán un poco tocados Aún así no impresiones Sin un líder No sabrán qué hacer ¿Eso crees? Habrá un puesto libre En lo más alto De la cadena de mando De los piratas ¿Te interesa? No, gracias Es mucha presión Pero tienes razón Si tuviera que adivinar Algo grande y malo Se va a tragar A esos piratas No me gusta Cómo suena eso No esperaba Que te gustara Huevos El alba escarlata El mejor inventario De todo el sistema Te lo garantizo A ver, no quiero Hackear droids de uno Porque es una tontería Y menos sombras Se te está cayendo La baba con esto Probaré este Buena suerte con eso Empuñaduras Este está bien fea No puedo equivocarme Con esto ¿De verdad? Está bien A ver, tiros Área de disparo cargado Mejor el disparo cargado Los disparos cargados Ahora golpean al enemigo Cercanos al objetivo Realiza un disparo Que carga Mantén pulso de ahí Y luego suéltalo Para que el disparo Para que se siente tu equipo ¿Pero qué hace? Realiza un disparo Con una carga especial Que rebota en cualquier superficie En el que impacte Y dispara aturdidor Creo que me gusta el de rebote Yo lo veo bien Quería deshacerme de eso ¡Ey, Cal! ¡Qué bueno verte! Sí, sí, qué bueno verte Yo digo que tuneamos sables Bueno, tuneamos sables Ni tuneé sables Yo digo que tuneamos blaster Y pues Nos vamos yendo de aquí Hasta aquí dejamos el directazo Al equipo le vendría bien Una actualización En jueves A ver Una boquilla chida Es que yo tenía Una boquilla bien chida Pero no sé De dónde chingados La saqué A ver Cómo se ve con eso No Ah, mira Así se puede ver mejor ¿Crees que esto funcione? Eh Puede ser Quizá El peso está equilibrado Es el primero Veamos Esta me gusta Esta es una pieza única Probamos esto A ver Así Pues es un rebolo ¿Qué piensas de esto? Así Pues esto es interesante Podría ser un buen cambio ¿Cómo se ve eso? Nada, pues este es el que más me gusta ver Y empuñaduras No se ve mal Muy curvo para mi gusto Y volvimos a lo mismo Nada, pues esa Ahí está, blaster raro Hacerlo con el cuerpo Más de vez Vescar aún Ah, pues los detalles ya son de Vescar Espérate, espérate No 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 Crean Miren así, droides 100% Vescar. Y vamos a hacer que... Secundario. Nah, se ve medio feo, ¿eh? La verdad no gusta. Bueno, lo hacía así, plastiquito. Genial, no le cambié nada. Jejeje, todo alborotado. A ver, Barbas, ¿podemos ponerlo rasuradito? Vamos a mejorarle un poco esto, a ver. Ya para ir cerrando. Bigotes tenemos un chingo. A ver, vamos a ponerlo rasurado por un rato. Es que la chamarrita café es la chamarrita café. El comandante aún no tengo los colores. El bombardero ya le puedo cambiar los colores, pero no me gustan apus. Genial, nada más le quitamos la barba, pero ahí está nuestro calqui. Te tengamos aquí. Pues descansamos y yo creo que hasta aquí lo vamos a ir dejando. Gracias al Diego por haber estado aquí, aunque no escribe porque está haciendo su tarea. Gracias al Urimeda por ahora también pasarse por aquí, aunque también tiene tarea. Al CJ, mi amor, y al Goku Super Saiyan 1, que también se fueron porque pues ahí ya es de noche. Al contrario, ellos no tienen tarea, pero ya tienen sueño. Y pues ya, hasta aquí lo vamos a dejar en este hermoso jueves. Ah, yo otra vez moví el mouse. En este hermoso jueves. Jueves que tuvimos de, pues esto técnicamente, de cazar recompensas y que no puedo cazar la mitad. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta la próxima, amiguitos. Tengan un bonito fin de semana. Mañana les digo que puede ser que mañana lo acabemos, ¿eh? Si le meto prisa, porque le digo, no me lo quiero acabar tan rápido, pero puede ser que mañana lo acabemos, ¿eh? Y si no, el sábado. Y si, bueno, mejor, yo creo que como tuvimos directo hoy, mejor nos acabamos el sábado. Me suena más coherente y más chido. Bueno, ahí vemos qué hacemos. Otra vez el mouse. Pero ya, ya, ya. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Vamos a dejarlos con música de fondo de la cantina. No, no, sí, sí, a huevo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Abre, 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 abre. Pensaba que era viernes, no. Hoy es jueves. Mañana es viernes, 15 de septiembre. El cumpleaños del país. Sí, 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 a fuerza. Pasa y busca un asiento libre. Lo dejaremos con esa musiquita. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!